dale 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 atentos es que esto es un tema ya 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 la base sé que está alto pero me da igual gracias vídeo y un tema hermano os veo aquí el nota y de los nineties más de frío va con el 60 pañuelos con estampados en paz y la pongo en prada la saco de james voy con las cabras y llámame james pero ahora vive en madrid y me caso con ella y le tengo despierto a la una la bañera de un hotel de la laguna en ayunas contra junios y la azotea amaneciendo es que un tema escúchate pizarrap de john si ha salido esta mañana john si lo escuché yo en su momento pero tengo una cosa yo sí parece el colega que más coca se mete en la vida hermano no sé si coca pero borros o ciudad que vi un vídeo no no me acuerdo cuál es pero vi un vídeo en el que única exclusivamente él estaba cantando con 500 kilos de marihuana al lado digo pero hermano tú sabes que existe otra cosa que no sea fumar bueno mi gente cómo estábamos cómo estábamos estamos bien o qué estamos bien yo hace tiempo que no nos veíamos estoy poniendo aquí las cositas hacía tiempo que no nos veíamos cómo estamos un besito un besito un besito hombre hombre que de tiempo loco que de tiempo que ha pasado aquí que ha pasado una semana sin extremidad bueno la semana no semana y un día semana y dos días pero bueno pero bueno que ha pasado básicamente ha pasado que me he ido vale me he ido de viaje y de viaje me tiene que ir ya está porque es que lo siento lo siento mucho pero me viene aquí y y tengo cosas que contar se vienen cosas en el canal y ojo cuidado ya te lo he mandado mi amor a ver a ver que me ha mandado wally y ahora comento el viajito porque es que tengo que contar cositas tengo que tengo que tengo que contar muchas cosas que pasaron cosas desde el aeropuerto desde ya el aeropuerto ya pasaron cosas que yo dije pero esto qué coño es sabes el aeropuerto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora os cuento. Sergio, hoy empieza la liga, lo sabes, y lo que me la suda que aquí, hoy no empieza la liga, hoy empiezan de nuevo los directos en Sergio Profe, que está hablando de la liga, la liga, ¿eso qué es? Eso no es importante que me estás contando, colega. Aquí es Sergio Profe, aquí, aquí, y suscríbete, hijos de puta. No, ya en serio. A ver, lo de la adjudicación. Ha salido la adjudicación provisional, provisional de los profesores. Y tengo malas noticias. Bueno, malas y buenas para algunos. Vale. Malas noticias, provisional. Por ahora no me dan agua de ira, me dan mi destino original, que es Utrera. Por ahora. Falta que salgan las definitivas. Las definitivas yo creo que si no salen hoy, si no salen hoy, yo creo que sale seguro, seguro, seguro el lunes o el martes, porque están saliendo cositas ahora por los profesores. Entonces, la semana que viene ya tendré el destino definitivo, sí o sí, y eso ya no es imposible, eso ya es imposible de cambiar. Ahora en la provisional lo que pasa es que te ha ido a dar la provisional, pero a lo mejor el profesor que está delante, con paz, punto, con más viejo, con toda su puta madre, dice, el que manda no me gusta, me voy a mi sitio, el que manda no me gusta, me voy a mi sitio, y ahí vas tú escalando un poquito, un poquito, un poquito puesto, y puede que te tengan a escalar. Pero, pero, por ahora, que sepáis que no. Mejor no digo lo que pienso, pedazo de hijo de puta. Vaya tongo, es tongo, es tongo, es tongo. Tampoco, qué decir, yo quiero quedarme aquí en Alcalá, y yo os he dicho a todo el mundo que me gustaría repetir en el Guadaira un añito más también, ten en cuenta que yo estoy a 10 minutos, literalmente a 10 minutos, ¿vale? Eh, pero, Utrera hasta 20 minutos, tampoco me han mandado a Almería, tampoco me han mandado a Roquetas de Mar, tampoco me han mandado a Huerva, qué fea Huerva, qué fea Huerva, la playa no, la montaña no, pero Huerva en sí, madre mía, madre mía, qué fea. Ahora tengo el micro este, y ahora tengo, ahora puedo hacer ASMR, pero ASMR bien, ¿sabes? Hola, ¿qué pasa? Tengo que decir una cosita para la gente de Huerva, ¿vale? Eh, si me estás viendo gente de Huerva, que sepas que Huerva es fea. La playa y la montaña, guapísimo, hermano, pero Huerva, 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 capital. Huerva es tela de fea, loco, pero tela de fea, eh. Huele a caca desde aquí, hermano. Eh, se escucha mejor con los auriculares cuando estás con el móvil. Se te escucha mejor con los auriculares cuando estás con el móvil. No entiendo. Bueno, hámoslo de Marta. A ver, salí. Es que tengo que contar muchas cosas, hermano. Salí el 3 de agosto. Salí de aquí, en plan, el avión salía, despegaba, hacía, a las 4. Vale, yo estaba allí y a mí me gusta ir con dos horas de antelación por si acaso, de hecho es lo que es recomendable, por si acaso lo adelantan, si no lo adelantan. Tú sabes, hay que estar dos horas de antelación. Y encima de todo, fui con dos horas de antelación y digo, como allí en el Burger King, que el Burger King de allí es enorme, sida puto sida, porque parece que sabe al kitran. Pero, eh, llegué allí al aeropuerto. Comí en el Burger King. Y después, en el aeropuerto de Sevilla, hay unas partes que es ya donde tú te montas para el avión, pero todavía no te has montado, que son como unos asientos así largos que te tiras ahí y dices tú, ay, aquí me muero yo, aquí me muero yo. Dice, estoy en la playa y hace un poco de ruido. ¿Podrías acercarte al micro o subir el volumen del directo? Tío. ¿Quiere que me acerque más? Y ya está. No, pero lo que estaba diciendo, que yo estaba allí tumbado, tranquilo, con mi novia allí tumbado, viendo el amanecer, viendo, yo qué sé, la gente pasando, los gilipollas, los giri, por aquí, por allí. Y de repente, esto es muy gracioso, de repente empiezo a ver que la gente se agrupa en torno a algún grupo de siete divorciados cuarentones. No tendría 40 años, pero al menos 35, sí. Siete divorciados cuarentones que se van de fiesta. ¿Y dónde se van de fiesta? A Malta. Se van una semana a Malta. Pues esos cuarentones que están divorciados, que le ha dejado su mujer, que tienen un hijo por ahí perdido de la mano de Dios y otro bastardo en un puticlub de Almería, ese tipo de grupo, los vi ahí que se estaban reuniendo, había gente alrededor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y cuando me di cuenta, me di cuenta, es que uno del grupo se había hartado con otro del grupo y le iba a pegar. Pero que le iba a pegar, ¿eh? Eso en el aeropuerto de Sevilla. Antes de irte a un vuelo. Pero muchacho, escúchame. Primero, tienes 40 años, deja de pegarte. Segundo, que no te van a dejar volar. Que como tú te pegues en el aeropuerto, no te van a dejar volar. Pero te lo juro de verdad, que el colega además era uno con los pelos largos y otro carbo. A acordarse del carbo este. Que iba a pegarle una torta, ¿eh? Que iba a pegarle una torta. Menos más que los colegas lo cogieron y dijo, no, no, no. Y lo echaron para atrás. Porque si no, se pega. Y esa gente no sale del avión. Pero qué cabeza hay que tener, qué mono neuronal hay que tener para pegarte en el aeropuerto de Sevilla antes de salir, hermano. Tú, 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 tú. ¿Qué te pasa? Después yo me estuve fijando. Claro, yo, yo, ahí, yo, tráeme palomitas, por favor. Tráeme palomitas que yo coma porque yo estaba, no estaba cerca. Pero digo, yo me acerco un poquito más. Yo me acerco un poquito más que yo me quiero enterar. Yo me quiero enterar a ver qué ha pasado, qué no ha pasado. Me quiero enterar. No me enteré de lo que había pasado. Pero por lo visto, el carbo este, ojo con el carbón. El carbo este era para que haga una idea, ¿vale? Homer Simpson, de un 80, con la cara de haberse metido coca todos los días hasta los 40 años. Desde que nació. Ay, yo, hermano. Y decía, es el típico colega que tú te llevas en el grupo, aunque sea un poquito gilipollas, pero por pena. Es el grupo, el grupo de colegas seguro que se tuvieron que reunir antes de llamar al calvo y decir, y decía entre ellos. Y yo, escúchame, ¿lo llamamos o no lo llamamos? Que no te da pena, es que tú sabes. Es el típico colega que es un poquito gilipollas. Bueno. Vino la guardia hace bien. Y estuvieron charlando ahí. Que si van a entrar, que si no lo van a llevar en avión, que si se calman, que si no se calman, no sé qué. Que media hora charlando con la Guardia Civil, al final entraron. Pero, en el avión. Me monto en el avión. Yo estaba en medio, ¿vale? Yo cogí, yo cogí ventana porque yo, sinceramente, si no cojo ventana, me mareo. Como yo estuve, como yo, yo mire en el pasillo, que me voy a tener en medio, sobre todo en el medio, me mareo un montón. Yo necesito la ventana, que sí, que después, al despegar, a mí me caga eso y yo no miro por la ventana. Pero después, cuando yo estuve arriba, cuando yo estuve en modo avión, ¿sabes? Yo ahí, de putísima madre, viendo el vuelo. Que pasé por el norte de África. Y ya, pero ¿cómo es el recorrido? Yo, claro, yo en mi cabeza, Sevilla-Malta, es todo mar. Pero no, tío. De hecho, voy a poner Google más. Espérate. Mapamundi. Mapamundi. ¿Dónde está el Mapamundi? Claro, yo pensaba, tío. Porque yo estaba mirando por la ventana y digo, ¿por qué hay tierra? ¿Por qué hay tanta tierra? ¿Será alguna isla que hayamos pasado? Y no, no, es que yo, en mi cabeza, mi cabeza. Gracias. Esa es la idea de que a veces se casó a cuatro años, ¿no? Más información en la vida, que ha tenido, en mi cabeza, 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 mi cabeza. No, 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 no. No, no. Es una idea de la vida. Bueno, dos cosas, sí, lo tienes, lo que voy a hacer. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, era. No, no, no. No, no, no. No se escucha No se escucha Voy 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 Ahora 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 Que lo que estaba diciendo Que yo claro yo estaba pasando Yo estaba pensando Que esto era tal que así Que yo tiraba por el agua y ya está Y yo hermano tú sabes que puedes pasar Directamente por aquí Claro yo estaba diciendo yo escúchame Y esta isla tan grande que es porque hay tanta tierra Donde está el agua hermano Donde está el agua que no la encuentro Donde está esto es Mallorca No yo hermano escúchame Que pasa recto sabes que no tienes que bordear nada Ni nada que pasa recto por aquí Claro yo decía pero que desierto más grande De repente No norte de África Norte de África Bueno pues como iba diciendo Estaba en el avión Estaba en el grupo este Que casi se pega en el aeropuerto Y yo digo bueno Habrá así un pique El nota el calvo No será tan tonto No estará tan corgado Imposible que esté tan corgado Y yo empezó en el avión A pedir cubata ¿Cómo de su normal Hay que ser Para pedirse cubatas En el avión Y no uno ni dos No no unos cuantos Y después cuando termino con los cubatas No cerveza En el nota Atentos Atentos Estaba En el avión Dando vueltas Para arriba Para atrás Para arriba Riéndose Se sentaba Y en el nota Es mitad del avión Pero escúchame Escúchame clown Eso sí que es un clown Escúchame que te pasa hermano Que te pasa Y después Lo más gracioso de todo Es que Aterrizamos Aterrizamos Sin problema la verdad Aterrizamos Y el nota Empieza a aplaudir ¡Vamos! ¡Vamos! Escúchame Iba Iba A tope Iba a tope Y además Después Estuvimos aterrizando Salimos por el aeropuerto Y yo lo tenía detrás Lo tenía justo detrás Y empezó En mitad del apuerto A gritar ¡Y yo! ¡Estamos muertos! Y yo mirando para atrás Pero qué hostia tiene el carro Además con la cara de tontito Dejo a ver si está ahí Y yo Iba un poco Biribiri No, no, no Iba un poco Biribiri No, iba hasta arriba Él no te iba hasta arriba Es que ese colega Que tú te llevas por pena Te llevas de viaje por pena Pero bueno A ver Llegamos allí Malta Tú irás A la fresquito Está rodeada de agua Ni de coña Hacía una calor Hacía la calor de Sevilla Con la humedad de Cádiz Eso era Para morirse Para morirse Pero por lo menos En este viaje La verdad Llegamos allí Pedimos un Uber Y el Uber por lo menos No tenía pinta de mafioso Porque cuando me pasó en Roma En Roma yo llevaba A dos mafiosos delante Y digo Me van a matar Me van a matar Me van a matar Aquí no Aquí era un señor normal Un poquito cojo La verdad Pero bueno Me lo llevo al hotel Y el hotel Putísima madre Tengo que decir Que allí cuidan A los guiris De putísima madre Yo llegué A esos de las siete y media Ocho Y me dijo Mi novia Escúchame ¿Por qué no nos vamos de fiesta? Y digo Me parece Me parece buena opción Llegamos al hotel Dejamos las cosas Comimos Que comimos En un italiano Y os tengo que decir Una cosa La comida de allí Allí No hay comida típica No hay No hay comida Que tú digas No Esto es típico de aquí No La comida Pan La comida No, no, no Allí no hay comida típica Allí La comida que hay Es la comida italiana Italiana Ya está Ahora Te digo una cosa Es una comida italiana Que Crema Es una comida italiana Que prácticamente Que tú te estás comiendo En Roma La pasta Buenísima La pizza Buenísima No tiene nada que ver Nada que ver Con la comida italiana de aquí Y eso Cuando vayáis a Italia En algún momento Os dais cuenta De la putísima maravilla Que es la comida italiana En sí Pero bueno Comimos Volvimos al hotel Que en el hotel Como dice aquí el Wally Yo entré por la puerta Entro por la puerta No había recepción ni nada Miro a la derecha Y de repente Me encuentro aquí En una botella de Blue Label Blue Label Y yo Cada vez que pasaba Cada vez que pasaba Por la botella de whisky Yo decía Blue Label Y ya está Ese era Hasta con la recepción Y todo Yo ya Ya alcancé Ese grado de perfección Nos duchamos Y nos fuimos A la zona de fiesta Os digo una cosa Si tenéis Entre 18 Y 25 años Estáis solteros Y vais con vuestro Grupo de amigos Es una auténtica Puta pasada Lo que hay allí Es una auténtica Pasada Lo que hay Allí Es Más que Ibiza Yo creo que es Más que Ibiza Hay una zona Nosotros estábamos Justo en medio ¿Vale? Hay tres ciudades importantes Tres zonas importantes Que realmente Las ciudades son como barrio Es como De aquí a Nueva Alcalá O de aquí a Dos Hermanas Sabéis que está todo muy conectado Hay tres ciudades importantes Que son La Valeta Y es la capital San Julián Y Silema ¿Vale? Esas tres están en la costa Esas tres están conectadas ¿Vale? Nosotros nos quedamos por San Julián Silema ¿Vale? En una zona intermedia Y nosotros podíamos ir A 20 minutos Andando A la zona de fiesta Y diréis ¿Qué zona de fiesta? Y yo Es Un barrio Un barrio Entero Entero De Discoteca Así, ¿eh? Te lo estoy retratando tal cual Discoteca Puticlub Discoteca Puticlub Puticlub Discoteca Discoteca Puticlub Pap Discoteca Discoteca Puticlub No te estoy Te lo juro de verdad Que no te estoy exagerando Era una calle En la que Por la derecha Y por la izquierda Había discotecas Y puticlub Por todos lados Por todos lados Y gratitud dirá Bueno ¿Serán puticlub O serán discotecas De mala muerte? Y yo Escúchame Por fuera Estaban guapísimas Y ahora Nosotros entramos En varias discotecas Para probar Nosotros fuimos Diciendo Bueno Los ingleses Y los italianos En la zona europea Normalmente Tienen un horario De fiesta Más temprano Que nosotros Y eso Y eso es verdad Porque Tú ten en cuenta Que los europeos Normalmente Cenan a las siete y media Más o menos A las nueve Ya es de noche Es como a nosotros Las doce Entonces Normalmente yo pensaba Que las discotecas Y tal Les animaban A partir de las diez y media O once Porque si es verdad Que en otras zonas europeas Por ejemplo En Francia Tú vas a las once O a las diez Y es el culmen De la discoteca Bueno Aquí realmente Empieza un poco tarde Nosotros empezamos antes Ahí Llegamos allí a las once Estaban las discotecas Más o menos vacías Los pubs Estaban a tope En las discotecas Estaban más o menos vacías Y nos dejaban entrar gratis Porque Sí Hay que pagar Hay que pagar para entrar Pero nosotros entramos gratis Éramos dos Y entramos para adentro Visitamos De España para arriba No saben lo que No saben lo que es el alcohol Alcohol Eso que mierda es Atento a los cubatas Los cubatas Eran un vaso de café Y no te estoy Te lo juro de verdad Que no te estoy exagerando No te estoy exagerando Era un vaso De café Con hielo Y ahora después Le echaba Una gotita de alcohol Un chorroncito de alcohol Y ya lo que tú quisieses Pero era un vaso de café Que no era especialmente caro Porque eran cuatro euros No era especialmente caro Ahora Te digo una cosa Esa gente De Malta De Francia De donde sea Se viene a España Prueba el cubata Que te echan en el bliss A cinco A cinco euros y medio Que es un vaso así Y se ponen tibios No lo siguiente Y escúchame No me he puesto borracho Ninguno de los días Que estuve en Malta Porque No subía Te tomas tibios y es que ni arrancas Ahora te voy a contar Porque me tomé doce En un momento Me tomé doce Y te digo una cosa Con el puntito Un poquito tontito Un poquito merecedora ¿Vale? Un poquito merecedora Y ya está Pero bueno Que os voy a ir contando Fui al pub ese Y después Que también te digo una cosa En los pubs Y las discotecas Hay señoras Solas Tomando alcohol Vestidas de cierta forma Que yo diga Bueno 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 La prostitución Ay Ay como se mueve aquí la prostitución Tremendo Tremendo Bueno Pues como iba diciendo Fuimos Salimos del pub Y de repente Ya salimos un poquito más tarde Salimos ya a las doce Más o menos Nos fuimos a la calle Y yo La calle entera Te estoy hablando de una calle grande La calle entera Llena de Italianos Ingleses Alemanes Holandeses Franceses Malteses De todo De todo Españoles De todo Había Estaba hiperpetada la calle La calle entera De hiperpetada De fiesta Escuchando la discoteca De un lado Escuchando la discoteca Del otro Entramos en otra discoteca Que se llama Habana Club Guapísimo Unos efectos de luces Guapísimos Pero estaba un poquito vacía Otra vez Los vasitos de café Después subimos a otra discoteca Que era Reggaetón Única Cambiando de una discoteca A otra Probando discoteca Al final nos quedamos La del sótano Pero Os tengo que decir Una cosa A sesión De la de reggaetón En Europa No son muy dados No son muy dados A escuchar música latina En discoteca Eso me pasó Cuando fui a París Cuando fui a París En cual había Más tráfico de droga En Havana Club Había tráfico de droga Habían dos notas Que yo digo Esta gente Están vendiendo falopa Segurísimo Típico búlgaro Que te meten un navajazo Tot tatuado Rapado Con las cadenas de oro Yo digo Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Que manejan esta gente Es popper Pero bueno Que iba diciendo yo Ah la de la música Cuando fui a París Fui a una discoteca en París Es lo más deprimente Que he visto en mi puta vida No vayáis a una discoteca en París Porque es basura ¿Por qué? Porque en Europa Están acostumbrados A escuchar música normal No reggaetón Música normal ¿Qué es? Rihanna Umbrella Le pones Rihanna Umbrella En una discoteca Y te digo de verdad Que los europeos Se ponen locos Le pones Shakira Le pones Guaca Guaca Y esa gente Está flipando Pero flipando Y yo decía Pero escúchame ¿Tú sabes lo que es Bad Bunny? ¿Tú sabes lo que es Jay Cortés? ¿Tú lo manejas? No lo manejas ¿Tú sabes lo que es Plan B? ¿Tú sabes que tú Tienes una discoteca? A ver Tienes una discoteca Y suena esto Ahora me va a poner un anuncio ¿Verdad? Y me va a cortar todo el rollo Efectivamente ¿Tú sabes lo que es Estar en una discoteca Hay que escuchar esto? Es que no hay color Es que no hay color Y ahora te ponen Rihanna Claro ¿Qué pasa? Que aquí No son tan parties Pero sí es verdad Que una vez en cuando De Rihanna Otra vez en cuando De Yo qué sé De Shakira Pusieron Y yo Pero qué coño Es esto Qué coño Es guaca guaca A la una de la mañana En una discoteca Marta Bueno pues la gente Estaba flipando Te lo digo de verdad Que los europeos Flipan con esas canciones Y se vuelven loquísimos O música por ejemplo De Avicii Que no te digo que Avicii No esté mal Que Avicii me mola Pero no para el contexto De una discoteca ¿Por qué? Porque nosotros Estamos acostumbrados A plan B Estamos acostumbrados A perrear tras el suelo Esa gente no tanto Entonces Íbamos a la de reggaetón Bailábamos un poquito Íbamos a la de abajo Íbamos cambiando Había otra que no entramos Que es la discoteca Toy Que tenía muy buena pinta Pero claro 15 euros La entrada Maestro Aquí en Suiza Unos latinos Ponen música de su tierra Y los alemanes flipan Como le pongan rosalas de flores Ya es que tira la casa Por la ventana Pones el pachuru Y se vuelven locos Te lo digo de verdad Que se vuelven locos Salimos justo para afuera Ya Nos llevamos ahí Y nos p... Y nos... Y en medio de la calle Ya eso estaba Te lo digo de verdad Que la calle no se podía ni pasar Estaba fiesta Hasta fuera de la calle Y nos pilló una... Una española Y nos dijo Hey, soy de aquí Soy española y tal Yo no sé cuánto Era un RPP Que estaba ahí en medio de la calle Pillando gente española Dice Mira, pues tenemos esta fiesta Tenemos esta fiesta Y nos habló de una fiesta Que era la reggaetón party En Jampula Village El... ¿Cuándo fue? El... 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 Cuarto día Esa fiesta Que ahora había llegado Cuando llega el cuarto día Es brutal Eso fue brutal Ahora después cuento Manuel Carrasco Sí, no Manuel Carrasco Que... Que poco me gusta Manuel Carrasco Bueno, segundo día ¿Vale? Nos fuimos a la casa Dormimos Nada, nada de borracho Nada, nada de borracho Me tomé cuatro cubatas De eso Cuatro minicubatas Nada Cuando digo nada Es nada Nada Volvimos Y al día siguiente Digo, bueno Vamos a hacer turisteo Hemos pasado ya La noche de discoteca Vamos a hacer turisteo Visitamos la valeta Que... Tengo que decir Que es muy bonita La valeta es bonita ¿Vale? Pero Si tú vas Por Sevilla Andando Si tú vas Por Cádiz Andando Por el casco antiguo Más o menos lo mismo No te pierdas gran cosa Sevilla es más bonita No te pierdes nada Y os tengo que decir una cosa Las calles de Malta Y eso es lo peor Yo creo que de lo peor de Malta Es eso Las calles de Malta Son un puto asco Mira Las aceras están destruidas enteras Hay un cachito de acera Nada más Y encima esta gente No tienen basura No tienen contenedor de basura No Ellos ponen la basura La sacan a la calle Y la ponen en la acera Y claro ¿Tú cómo pasas? Ah No hay paso de cebra Tampoco hay paso de cebra No hay paso de cebra No No hay Tienes que cruzar Cuando los coches te dejen Pero es que encima de todo Tú me añades No hay paso de cebra La basura la ponen en la calle Encima de todo Hay patinetes por las calles Por las aceras Y es como Quillo hermano Tú entiendes que necesito pasar Y además Hay una peste que no vean Hay una peste que no vean Pero bueno La valeta en sí Es bonita Entramos en una catedral Que ni tan mal Estaba guay Y después Fuimos a una mini playa Una mini playa Valora Malta Del 1 al 10 Ahora después voy a hacer un resumen Ahora después voy a decir Cosas positivas Y cosas negativas Y después Bajamos la valeta Justo, justo, justo Justo al final Del casco histórico Y Que comió por ejemplo Por lo menos En un italiano Que estaba buenísimo Porque allí los italianos Es lo que hay Y había como una especie de calita Y nos quedamos allí Y digo Vamos a bañar No sé qué La calita era de roca pura Cuando digo roca pura Es roca pura Acantilado ¿Vale? Se podía bajar Pero La roca estaba llena de algas Eso va a empezar Había barco Con la mierda que echan los barcos Y Para bañarse Sinceramente Bañarse Sin dar pie Es lo más incómodo del mundo Así que estuvimos media hora Y nos fuimos Y digo Bueno En verdad me hace falta Algo para bañarme En plan Me apetece bañarme Y buscamos un sitio Que se llamaba Medasia Que era como una especie de pub En una discoteca No era una discoteca En una especie de piscina Ni tan mal La verdad Ni tan mal Discoteca Piscina Mojito Para adelante Del tirón Y después ya De ahí Nos volvimos a otro Ahora El tercer día Ya se vienen cositas Bañarse sin dar pie Es lo mejor De este mundo Chaval ¿Qué dices? Te has estado todo el rato Moviéndote Con lo guay que está Da pie Y queda el tajín En plan Y ya está ¿Sabes? Y ya está Bueno el tercer día El tercer día Teníamos reservado Por la mañana Fuimos a A dar un paseo Por Peaceville Que es la zona de fiesta Dar un pasito por allí Compramos las entradas Para la racquetón party Y fuimos a Planet Hollywood Que nunca había entrado Nunca había entrado No sé si lo sabéis lo que es Pero Planet Hollywood Es con una especie de foster Pero Que tiene Decoración De películas originales Estaba por ejemplo Decoración de Rocky De Harry Potter Estaba de Star Wars Y de un montón de pelis De un montón de pelis Estaba bastante guapo Comimos bien Ambos quecita Y para adelante Y ya Por la tarde Fuimos a la boat party A ver Fiesta En un barco Nosotros habíamos cogido El barco Os digo No era especialmente barato No era especialmente barato Varía 60 euros por persona Ahora Se supone Y digo que se supone Que entraba Lo siguiente Barra libre Comida Gratis Y Viaje a Blue Lagoon Que si no sabéis Lo que es Blue Lagoon Os voy a enseñar Lo que es Blue Lagoon Blue Lagoon Malta Blue Lagoon está En una isla Fuera de Malta Bueno Fuera de Malta No Está en Comino Que es una isla Que está al lado ¿Vale? Esto es Blue Lagoon Esto está guapo Esto Abre Pestaña ¿Dónde está? Y ahora se puede ver mejor Gracias Esto es Blue Lagoon Si veis Está guapísimo ¿Te puedes quitar por favor? Dejad de ver el anuncio Que no me interesa el anuncio Yo que te quites Ya está Esto está guapísimo Pero claro Aquí la única forma que tienes Esto es una isla Que está aparte Que se llama Comino La única forma que tienes Es ir en barco Entonces cogimos el barco Y vamos a Blue Lagoon Aprovechamos Nos bañamos Pero esto es por la tarde Y nos vemos con cubata Y a tope ¿Qué es lo que pasó? Que el barco al final No fue a Blue Lagoon Por no sé si había demasiado viento No sé si era demasiado de noche Hacía fresquito Entonces yo al final No fuimos a Blue Lagoon Pero fuimos Nos montamos en el barco Nos metimos en el barco Y en el barco Ya había Gente gilipollas Y tal cual Mira No sé Yo mando un mensaje A los italianos Italianos Puede que seáis Los mediterráneos Más parecidos a nosotros Los más parecidos Pero sois subnormales Sois unos guarros Hijos de puta Sois muy guarros Le tiráis la caña Hasta a un pez martillo Escúchame Hermano Italiano Había grupos de italianos Tirándole la caña A cualquier persona Que se moviese A cualquier persona De género femenino Que se mueve Tiro la caña ¿Y cómo? De cualquier forma posible De cualquier forma posible Y encima de esto Se ponen a gritar En medio de la fiesta Se ponen a decir tontería Gilipollece Y yo estaba diciendo Bueno Bueno Los italianos Bueno Y además Estábamos en el barco Antes de zarpar Ya nos montamos Y el barco estaba Ajín Digo Verá tú Verá tú Cómo voy a acabar Verá tú Que me voy a marear Que me voy a apotar Que voy a apotar Verá tú Los barcos Que a mí no se me dan bien Bueno al final Zarpamos Y ya En cuanto Llegamos un poquito A la mitad De la playita En plan del agua Más o menos Se me pasó Lo de Moverse el barco Ya después Ni he hecho cuenta Y ahora Barra libre Vasito de café Vasito de café Vasito de café Eso 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 Te lo acabas Nada Entonces Vuelta Para el vasito de café No vuelta Vuelta No vuelta Al final Me tomé Doce Vasito Contado Prometido Contado Doce Y estaba Como si me hubiese tomado Dos cubatas aquí Doce Doce Escúchame Doce Que no es poco Pues dos cubatas aquí Tal cual Y después Claro Después yo entiendo cosas Entiendo de por qué Los italianos se vienen aquí Los alemanes se vienen aquí Los ingleses se vienen aquí Y se ponen hasta el culo Porque claro Allí Ese vasito Te cuesta cuatro pavos Aquí Una maceta Que puede ser Como cinco vasitos de eso Te cuesta cinco Es que aquí el alcohol es muy barato Y lo sirve muy bien Y esta gente No está acostumbrada Y esta gente Viene aquí Y después se tira por un balcón Normal Normal Que es normal Se ponen hasta el culo Si se ponen hasta el culo Dice Vale Y soy el único de aquí Que está en la playa Escuchando un nota Diciendo tontería En vez de estar bañándome Y pasándolo bien Porque te lo estás pasando bien Ahora vengo Me voy a bañar Toco la boya Y vuelvo Reto que me he puesto Venga Pues llévate esta Bueno En el barquito Pusieron Eso sí Eso tengo que decir una cosa En Malta la música Aparte de que en alguna La discoteca es regular Cuando pincha un DJ Cuando pincha un DJ Y está guapo Cuando hay un DJ pinchando Y allí en el barco Había DJ pinchando A tope Todo el rato Toda la hora ¿Vale? Guapísimo La música guapísima La gente bailando En el barco Moviéndose con el barco Porque claro En el barco se movía un montón Porque había mucho viento Y mientras que estaba perreando Que se pali Me lo pasé muy bien Ese día me lo pasé muy bien Ahora te digo una cosa La comida era un bocata De queso Un bocata De queso Fue una timada La comida fue una timada Que nada más Que Fueron dos horas y media No, no, no Que digo, que digo, que digo Salimos a las ocho Llegamos A las doce y media Fueron bastantes horas Fueron cuatro horas Perfectamente en el barco Cuatro horas en el barco Paramos Había enfrente un burguetín Y dije Esta es la mía Me iba a poner hasta el culo Que el bocata de queso Está en el bate Y después nos bajamos Fuimos al burguetín Y ya directamente Nos fuimos al hotel La bad party Sinceramente Si vais Tenéis que elegir muy bien Pero si vais a Malta Tenéis que hacerla Tenéis que hacerla Porque es una experiencia Al final no es más Que una discoteca En un barco Pero Y yo Tienes que vivir eso Porque es diferente Está la misma gente No hay tanta 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 gente Como en la discoteca Formas un poquito más de piña De hecho nos encontramos A varios españoles De Sevilla Y estuvimos hablando con ellos Nos hicimos una foto La verdad que estuvo guapo Estuvo guapo Yo lo recomiendo Si vais a Malta Tenéis que hacer una bad party Sí o sí ¿Vale? Ahora Cuarto día Estábamos un poquito cansados De la fiesta De la bad party Pero eso nos quitó Una cosa La acuaria de Sevilla También tiene cositas de esas Lo que sí tenían guapo Era que había peces Súper raros Peces De hecho Subí historias en Instagram De los peces Porque eran súper rarísimos Y había tiburones O sea que Para verlo También guapo Estaba un poquito lejos Pero bueno Fuimos a la acuario Después fuimos a un chino Que había al lado A comer La comida Te digo de verdad Cada comida te cuesta 30 euros Por pareja Nosotros nos costaba 30 euros Dos O sea Hay cosas más caras Y Era de buena Pero no había nada autóctono Era todo o italiano O chino O lo que sea Y después La tía esta La RPP Nos envió una invitación Esta sí gratis A un hotel A un hotel en el que había una fiesta Fiesta en la piscina Y digo bueno Estamos aquí De hecho nos pillaba A 10 minutos andando Estamos aquí Vamos a aprovechar Vamos a echar un vistazo A ver qué tal Y ya está Bueno Este hotel Si tienes 20 años Y lo que he ido antes Soltero con tu grupo de colegas Tenés que escoger Se llama El plan Se llama Summer Love Malta ¿Vale? Y en el plan te viene el hotel No me acuerdo cuál era Pero en el plan te viene el hotel El hotel La media edad Eran 20 años Es que era brutal Estaba Era un cuadrado hotel ¿Vale? En medio una piscina Y había La piscina Hamacas por todos lados Y atrás Había un escenario Con un DJ pinchando Toda la tarde Toda la tarde Claro Eso estaba así Así también De italianos De españoles Y allí Nos encontramos Al calvo este Que os dije En el aeropuerto Mira el calvo este Que está borracho Allí nos encontramos Con la barriga Sacaba adelante Pero hermano Hermano Podéis cambiar la cara Podéis cambiar la cara Bueno Estaba hiper petado La piscina Hiper petado Todo muy lleno de gente Nos sentamos en una hamaca Nos tomamos un mojito Estuvimos allí Viendo Pero también estaba guapo Viendo a la gente Escuchando la música Un DJ Oye Que en tu hotel Hay un DJ Ahora tengo una cosa En ese hotel No se duerme En ese hotel No se duerme Yo digo Aquí Tiene que ser Con una especie De fin de curso Viaje de fin de curso Mega mega A tope Porque te digo de verdad Todo 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 Las habitaciones Daban a la piscina Y en la piscina Estaba la fiesta Digo Pero escúchame Esto que es Esto es brutal Esto es brutal Aquí vienes Y te duermes Todo el rato de fiesta Que nos bebimos algo Había un montón de tontos Nos bañamos Y nos fuimos Y ya Nos fuimos Para prepararnos Para la reggaeton party Y ahora os voy a enseñar Os voy a enseñar La reggaeton party Esta Esta en tiktok Pero no se si lo voy a encontrar En youtube Bueno Donde Donde tenía lugar En Jampula Village Y diréis Que es Jampula Village Jampula Espera te se escucha Si se escucha Cuando nos grabamos El segundo bachiller Nos vamos a Malta A celebrar Te digo de verdad Es El mejor viaje Para segundo bachillerato Te lo digo de verdad Ahora Es carete Es el mejor viaje Para segundo bachillerato Sin duda alguna Bueno Como voy a ir diciendo Os voy a enseñar Lo de Jampula Village Jampula Village Es una villa Una villa De muchos escenarios De varios escenarios No solamente tiene Un escenario de discoteca Alejada de la mano de Dios En mitad del campo En Malta Mirad Esto es Jampula Village El complejo De fiestas Más grandes De Europa Descubre un mundo De sensaciones En tu zona íntima No quiero Zona íntima No No me quiero Afeitar los huevos Por favor Odejado Y sin cortes Esto Esto es Jampula Village Diréis ¿Qué hay? Campo 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 Y varios escenarios Está el escenario principal Pero hay varios Está este aquí Hay una zona de comida aquí Aquí hay una zona de fiesta Aquí hay una zona de fiesta De la espuma Y este es el escenario principal Vale Este es la main room Vale Y aquí es donde nosotros Estábamos Ajotea ¿Pero por qué no Enseña la fiesta? Esto 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 Eso es Eso son las fiestas de reggaeton Hay fiestas de todo tipo Pero el domingo Son las fiestas de reggaeton Única y exclusivamente Fiestas de reggaeton Allí Te digo una cosa No 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 gracias Te digo una cosa El sitio para llegar Uber O autobús Te ponen un autobús Eso sí 25 pavos Te lleva el autobús Y te trae El sitio es guapísimo Pero 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 Demasiado petado Demasiado petado Muy 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 masificado Ahora Había dos DJs El primero empezó A eso de las 10 y media Porque empezaba la fiesta A las 10 y media A las 10 y media Hasta las 12 y media Después había unos segundos Que subí una foto Que se parecía al chocas Que era Tenía toda la cara De mi colega chocas Que eso Era brutal Los DJs Te digo una cosa Los DJs De allí Son buenísimos Pero buenísimos Te lo digo de verdad Nunca habías estado Con un DJ tan bueno Y eran guapísimas La música Mezclando House Tecno Mezclando reggaetón Brutal Brutal Esa fiesta Y la del barco Fueron las mejores Sin duda alguna Y yo te digo Esta La de Jean Pula Fue la mejor Fue la mejor Eso era brutal También te digo una cosa Los vasitos de nuevo de café Yo la próxima vez que va Si voy otra vez Hago lote Ahora también tengo una cosa La botella de alcohol Te cuesta 50 euros Te cuesta 50 euros Perfectamente Porque claro Claro Si te venden el vasito A 4 euros Que el vasito es un chorrito Y ya está Normal Acabamos a eso de las 3 Nos fuimos Digo bien Vámonos ya Porque aquí no había más que hacer Estaba muy petado Nos subimos incluso A una parte de arriba De pie En plan Con una especie de banco Porque no había sitio Vámonos Que esto ya está chapal Y además hacía un montón de calor Y ya al día siguiente Que era el último Que teníamos Ya ahí Cero fiestas Fuimos a un centro comercial Que los centros comerciales De allí Son como los de aquí Pero un poquito más caros Por ejemplo Perca, Zara Pull&Bear Había Había Pero son un poquito más caros Quizás 5 euros más ¿Vale? 5 euros más Pero bueno Ni tan mal Estuvimos viendo Qué comprar Qué no comprar Y a la noche Volvimos Y fuimos a un italiano Que estaba allí famoso Y Buenísimo tío Vaya pasta ¿Eh? Fua Qué pasta tío Qué peda pasta más buena Y después tuvimos Como una especie de bahía ¿Vale? La bahía de De San Julián Tomando algo Tomando cerveza Y ya está Y ya después Al día siguiente Nos volvimos para acá No nos encontramos al calvo Pero bueno Casi Casi nos encontramos Pero bueno Ese fue el viaje La verdad Y ahora Os voy a hacer resumen Cosas positivas Y cosas negativas De Malta Os voy a decir 3 positivas Y 4 negativas Cosas positivas La fiesta Si queréis ir de fiesta Tenéis entre 18 y 25 años Es el mejor lugar Sin duda ¿Por qué? Porque las fiestas están De putísima madre Las discotecas están por dentro Guapísimas Hay gente a reventar Vas a encontrar gente Muy sociable Que van a tener ganas de ligar Te van a tirar la caña Evidentemente que te van a tirar la caña Y indudablemente Allí va la gente a ligar Puro a ligar Y encima de todo No solamente hay gente a ligar Sino que hay también Gente de otro país Que te habla Oye ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ah pues yo soy de aquí Ah pues español Yo no sé qué Ah Sevilla Gente súper guapa Cosa positiva Otra cosa positiva La comida La comida No es especialmente cara He ido a otro sitio En el que era mucho más cara Aquí estamos hablando De unos 15 euros por persona ¿Vale? Cada comida No es tan cara Evidentemente no es tan cara Y la comida italiana allí Es buenísima ¿Por qué? Porque al final Malta Tiene Malta os digo una cosa Desde el punto de vista histórico ¿Vale? Ya aquí hablo como profesor de historia Desde el punto de vista histórico Malta tiene una mezcla Entre Italia Y la cultura islámica ¿Por qué? Porque evidentemente Está dominada por Italia Está dominada por la cultura islámica Y no ha pasado como aquí en España En España nosotros hemos dicho Que la cultura islámica Ha sido una mierda La reconquista Después Franco Diciendo que la cultura islámica No vale Que nos dominaron Que es una época oscura Que hay que eliminarlo Ahora ya no tanto Pero en su momento sí En el siglo XIX Siglo XX Se llevó una purga Contra los musulmán Y vamos Impresionante En Malta no En Malta Estuvieron los musulmanes Y dijeron Bueno No pasa nada No hay reconquista No hay que reconquistar nada Porque no tiene sentido Aquí se debería haber hecho eso Entonces Conserva la cultura musulmana La cultura islámica Y la cultura italiana Y es una mezcla ¿Dónde se ve eso? Mira tú vas por la calle Y las casas Están construidas Al modo musulmán Al modo islámico En el que Por fuera tú lo ves Y parecen que son No que sean pobres Pero si es verdad que Guardan una estética Más bien muy clásica Paredes A piedra vista Con pocas ventanas Con pocas puertas Parecen eso Parecen como si fuesen pobres Después por dentro Tú entras Y están súper bien decoradas Súper guapas Súper detalladas Y eso es muy musulmán Una cultura En la que No tienen que ostentar Hacia afuera Sino que ostentan Hacia adentro Hacia el interior Y la estética De las casas De las calles Es muy musulmana Después La comida Es muy italiana Y tiene también Otras partes En las que son Pura puramente italianas Dice aquí ¿Qué pasó con los dulces en directo? Que hice los dos dulces Pero no había internet suficiente Ni con mi móvil Ni con el Del hotel Esas cosas positivas O la tercera La variedad Allí hay mucha variedad De planes Puedes irte de fiesta Puedes irte a PassFit Puedes irte a Post Party Puedes ir a Ayampula Pero es que también Puedes visitar La Valeta Puedes visitar Medina Puedes visitar Blue Lago Puedes visitar Cualquier zona de allí Que va a estar guapo Hay un acuario súper enorme Hay otras islas A las que ir Entonces Por una parte Tienes fiesta Pero por otra parte Si quieres ver cosas Tienes la posibilidad De verla Tienes esa posibilidad Entonces esa variedad De planes Y variedad de cosas Que hacer Es la polla también Ahora Hay cosas negativas Y que cosas negativas Primero El alcohol El alcohol es una mierda No sé Donde en el mapa Que en el mapa No te entiendo El alcohol es una mierda Pero No sé si está adulterado No sé No sé lo que pasa allí Pero primero No sube Y segundo Es muy caro Para lo que te sirve Un cubata Cuatro euros Dice Hostia La polla Pero un cubata Así Así de cuatro euros No es nada No El alcohol es una mierda Segundo La gente Muchas veces Se pasa De estúpida Y de tonta ¿Por qué? Porque empiezan A tirar la caña A tope Empiezan A A gritar En medio de la calle Empiezan A decirte cosas Yo soy una persona Persona bastante pacífica Pero cuando me tocan Me tocan ¿Y qué pasó? Cuando estaba saliendo De Jampula Justo entraba Un grupo De cuatro o cinco tiros ¿Vale? Y Un nota Estaba Dándole la vuelta Pero estaba de espalda Y casi se choca Con mi novia Y le tuve que parar Y dije Eh Estás quieto Y se me quedó mirando Y me dice Me gusta tu cadena Déjamela Me gusta tu cadena Y se acercaba más Dámela 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 Al final Lo che para adelante Y al final Sus colegas se lo llevaron Pero de ese tipo de cosas De ese tipo de tíos Que Invaden tu espacio personal De que te dicen cosas Y todo Ahí hay muchos Aviso Hay muchos Hay bastantes Y a mí cuando me toca Con los huevos La verdad es que Paciencia cero Paciencia cero Las calles Otra cosa negativa Son un asco No puedes caminar Perfectamente Es que no puedes caminar No puedes cruzar la calle Tienes que pensar un montón Donde cruzar la calle Porque hay muchísimos coches No hay pasos No hay pasos de cebra Las aceras son chiquitísimas Son una mierda Están llenas de basura Está hecho todo para el turista Pero en la zona de turista En la zona que no son de turista Allí en Malta no se presta atención Y por eso las calles son tan mierda La zona del centro histórico La zona que no se usa De fiesta La zona en la que no se pasa Que son calles normales Allí Eso para pasar por allí Es un puto asco Pero Asco Y ahora La última cosa negativa La última Es Que Las playas No son buenas Sinceramente Las playas Que mejor hay Que mejor existen Son las que están En el sur de España Y en el norte de África Las mejores playas Son esas Desde el punto de vista El Mediterráneo ¿Vale? Tú te vas a Malta Y no vas a encontrar Una playa de tierra No vas a encontrar Una playa de arena No te flipes No la vas a encontrar Lo que hay Son playas de roca Que están bien para tirarte Si están bien para tirarte Si no hay nada debajo Si no hay otra roca debajo Que la hay Pero son un coñazo Las playas que son de roca Son un coñazo Entonces las playas de allí No esperes ver playas guapas No esperes ver Una tierra donde tú te puedas tirar Con las Con las sombrillas No te puedes tirar con la Con la toalla Y ponerte allí No No lo esperes Porque no lo hay No lo hay Maestro Las ciudades están hechas Para cruzarlas en coche Claro Claro Si tienes dinero Y tienes patas Porque te digo una cosa Yo iba a alquilar un coche Pero es que en Malta Se conduce al revés A mí me daba un dolor de cabeza Cuando yo me montaba en el taxi Ustedes pensadme por un momento Pensadme por un momento Estáis conduciendo ¿Vale? Y de repente No está Yo estaba detrás Y no está No está aquí Delante El conductor Sino que está al otro lado Y yo era un dolor de cabeza Eso Y ahora Claro Conducen Nosotros conducimos Por la derecha Pero es que ellos Conducen por la izquierda ¿Tú sabes lo que es Coger una rotonda Al revés? Como en Inglaterra Como en Inglaterra En vez de así ¿De acuerdo? Así Yo qué puta locura Yo lo pasaba mal Te juro de verdad Que yo estaba mareado En los taxi Te lo digo de verdad Estaba súper mareado Porque conducen al revés Entonces Descarté Descarté eso Descarté Alquilar un coche Así que eso Ese es el resumen Mi puntuación Para Maltas Entre 0 y 10 Yo le doy Un 7 Le doy un 7 Sinceramente Yo le doy un 7 Entre las cosas positivas Las cosas negativas Le doy un 7 Ahora Si Repito Vais de viaje De fin de De curso De graduación Vais de viaje Con vuestros colegas Tal cual Ahí se puede alcanzar Perfectamente un 9 9, 9 y medio Es una zona Muy guapa Ahora El viaje es caro No es barato El alcohol Es caro La comida Tú sabes Allí hay muchos guiris Pero los guiris Que hay allí Los guiris Tienen dinero Tienen pasta Allí se mueve pasta Allí se mueve gente con dinero Los chavales que están allí De 18 años 19 años Esa gente Vienen de padres Que le han podido pagar el viaje Pero sin problema Ninguno O sea que son gente de dinero Así que tenedlo en cuenta A mí me ha costado En total el viaje Todo conjunto Con bebida Comida Vuelo Hotel Creo que han sido Unos 800 por cabeza 800 ¿Vale? 800 Sí Más o menos 800 por persona Te cuesta 4 noches Y tampoco Que haya tirado yo De fiesta a tope Todos los días De entrar por aquí De entrar por allí De entrar por aquí De entrar por allí ¿Sabes? Entonces hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Así que nada Mi gente Ese ha sido el viaje Ahora A la vuelta ¿Vale? Hablemos de streaming Ahora a la vuelta Tenía pensado Hacer un par de cositas ¿Vale? La primera La primera cosa Que voy a hacer Es La semana que viene O la siguiente Vamos a hacer un sorteo Pero antes voy a hacer Un pedido ¿Un pedido de dónde? Ahora vais a ver el sitio Pero Eh... Os va a gustar El sorteo Os va a gustar Madre Vaya puñalada Sí, sí, sí No, es que Es que te lo digo No, no es No es un destino La gente que yo La gente joven Que yo veía allí La gente de esos De 18, 20 años Eran gente con dinero Eran Eran pijos Eran gente pija Que también te digo una cosa Que si lo coges con antelación Del tirón Un sorteo del ropa del chain No Mirad Vamos al lío Voy a hacer la cesta de la compra Hay un sitio Llamas Happonshop Página web Y diréis ¿Qué coño es Happonshop? Yo pedí a esto Se ve perfectamente Se ve perfectamente Yo pedí a esto Cuando Cuando tenía 15 años Y diréis Happonshop es una página Rechazar cookie Happonshop es una página Inglesa Es japonesa No, 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 no La página Es Esperen Dios, hermano No sube tanto La página es española Esta página es española ¿Y qué hay aquí? Puta, puta basura ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Guapísimo, loco Esto es Una tienda de comida japonesa ¿De comida de qué tipo? Cualquier Cualquier tipo Plan, puede ser Desde comida Espera, te voy a poner esto Aquí Para leerlo, Richard Que si no lo puedo leer Sorteo entrada A partir del ver Ojalá Comida japonesa Muy rara Muy rara O muy básica La que quiera Eso está guapo Eso está muy guapo Happonshop está muy guapo Yo pedía un montón Entonces Voy a hacer un pedido Y es que mira esto Es que Es que mira Ay, se quita, tío Es que Es que Es que mira Se quita, tío Pero es que Mira esto Ojo, eh Aquí hay cosas guapas Pero también hay cosas Muy random Por ejemplo ¿Esto qué es? Yo Patata con sabó a pizza Entonces Voy a hacer un pedido Y voy a hacer un directo Probando esto Y aparte Haré un sorteo De productos De aquí ¿Vale? Productos de aquí Haré un sorteo Más para adelante La semana que viene O la siguiente Pero antes Voy a hacer un pedido Es que Mirad esto, eh Es que Es que Es que Estela Y yo, hermano Molchi de franfuesa De franfuesa Edición One Piece Es que Es que está muy En verdad está guapo, eh Y yo Loco Y yo la galleta de Xinjiang Escúchame, Happonshop Te digo una cosa Todo mi sueldo De repente Os va a llegar Una transferencia De todo mi putísimo sueldo En el que Básicamente Voy a comprar Productos de aquí A Mansarva Os vais a hartar Cuando ponga Sergio Profex Ha enviado 2000 euros Es mi sueldo Gastado Única Exclusivamente En galleta de Xinjiang Y en Pikachu Y yo Guapísimo, hermano Guapísimo Happonshow Si me estás viendo Patrocíname Por favor Y yo Me giro academia Salsa de curry Japonesa Es que yo No, ya sé Vamos a pedir Vamos a pedir Ayudarme a pedir Por favor Voy a pedir Alga y condimento Tofu No, información Sorteos y promo ¿Hay sorteos? ¿Hay promoción? Me da un sorteo Por favor Yo quiero un sorteo Ay Sorteo y promo No Ramen Vamos a pedir un ramen Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong No, no Corea del Norte O a la Corea del Norte Sorteo una katana Sí, claro Que quiere Y yo Y yo Y yo es para descansar Eh Yo, déjate Es que no puedo marcar Para descansar Los palillos Loco Mientras como Esto es No ducharse Esto es Esto es No ducharse Vamos a pedir un ramen Vamos a pedir un ramen Pero yo quiero que sea un ramen tuneado De no hay Oh, ramen de Pokémon Ramen Pikachu Lo que pasa es que te digo una cosa Eh Esto pica como sus muertos Esto pica Hay ramen Estos son los ramen que hay Hermano Yo ya lo tengo decidido Loco Ramen de Pikachu El ramen de Pikachu Está guapa Está guapa Que sí Wally Está guapo Sortea algo de Goku Y yo Loco Ramen de Pokémon Nude Pikachu ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? No te puede traer No te puede traer esto ¿Qué te trae? Tazos Te trae tazos Te trae tazos Para adelante Añadir el carrito Vale Vale Tenemos un ramen Vamos Como no están de ramen de Naruto Seguro que no está bueno Vamos con los dulces Esto lo tengo que probar yo Esto Lo tengo que probar yo De Shin-chan Esto lo tengo que probar Para adelante Kika de Caramel Pudding Y yo hermano Puta lo quiero Y yo Todo mi sueldo Japón Show Todo mi sueldo va para ustedes Que lo sepáis Mystery Sorpres Outlet de caja sorpresa número uno Ostras Que te trae cosas ya En plan No, no, no Paso, paso Yo voy a uno por uno Dorayaki Y yo Y yo Es que ¿Esto qué es? Esto 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 que es Un café de One Piece No puede ser que sea Un café de One Piece Tío El trío ideal De sabor Este Y yo Guapísimo Esto Lo he descubierto El mundo Ahora mismo Ahora mismo Estáis flipando Porque lo he descubierto El puto mundo No hay más snacks Claro que sí Caramelos blandos No me gustan los caramelos Chuches de uva Reeses ¿Reeses de qué? Cookies de chichas Y yo Esto tiene que estar bueno 10 euros Mi colega Colega Cármate Chicles Doraemon Y yo Qué guapo Loco Me voy a gastar Me voy a gastar Lo más grande Kirby El culo de Kirby Skittles Y yo estoy buscando Algo entretenido Me encanta Es muy otaku todo No aguanto más Está guapísimo Esto es de no ducharse Esto es literalmente No ducharse El streaming Y yo Esto de Mario Chuche es japonesa De Mario Hermano Figuras Te dan figuras Y todo Pero hay chuche Aquí Te presentaron Una grabación De figuras De Pokémon No No hay No hay Oh Oh Espérate 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 Esto es Gogeta Super Saiyan 4 Esto es Gogeta Super Saiyan 4 ¿Qué trae? Chicle Chicle Para adelante Comprar Gogeta Y yo Hermano Y yo Hermano Y yo Pillar algo picante Sí, sí Voy a pillar Algo picante Vamos con bebida 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 A ver Monster ¿Qué? The Dragon Anilla azul Qué guapo ¿No? Ahora 6 pavos Hijo de puta Y yo quiero pillar Algo que sea muy freaky Refresco de crema De cacahuete Esto de One Piece Me llama ¿Ve qué? Café de One Piece Cabrón Eso tiene que saber a rabia Pes y de bambú Y pomelo Yorna ¿No? Cármate un poco ¿No? Monster Monster Y yo Agua soda sabor lichi Y yo Yo está guapo Y yo Está guapo esto Me gusta ¿Eh? No hay algo que no sea de Naruto O algo de eso No hay nada de Naruto Tío Si yo pongo Naruto Naruto Y yo Té helado de melón Y yo me iba a pedir ya esto tío Té helado de melón Para adelante Naruto Shippuden Por supuesto Y yo si iba De Naruto Venga Naruto O de Kakashi De Naruto A ver Bebidas Mini Shops ¿Qué es esto de Mini Shops? ¿Esto qué es? Frijoles con curry ¿Esto qué es? Caramel blando Mini Shops ¿Esto qué es? Caramel blando De Fanta Es Kittles Cereal de maíz Nada 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 Novedades No Ofertas duty Licencia Car sorpresa Vamos a Alimentación Espérate Yo quiero probar Algo Algo que sea Picante Vamos con esto Arroces Algo picante Para que me veáis a sufrir Aquí hay algo picante Los odones Y yo pero es que esto es mierda ¿Verdad? No hay chuches picantes Tiene que haber chuches picantes Pero luego No pero esto es para pedir Dulces Snacks Aquí hay algo picante Fijo Pero vamos Fijo Y yo Patata de boloñesa Ramen de naruto Arroz con curry Y yo Tremendo Tremendo lo que hay aquí Dinosaurio Chocolate con leche de lotus Y yo Dale 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 El tirón Y yo Y las papas Curry tailandés Esto pica Carga Carga Esto pica Esto pica Es pisi Snack Arrowring Para adelante Picante Esto me gusta Oh Y yo Kimetsu no ya iba Para adelante Esto pica Un huevo Esto tiene que picar Un huevo Que de mierda Hay aquí Que puta mierda Los sabores De las papas Y yo Sabor costilla Sabor costilla Snack chile Y yo Snack coreano Corapé Sabor Alitas a la miel Me gusta Alitas a la miel Dale Y yo Tremendo Tremendo Que dice aquí Ramen picante Ya pillé un ramen picante Y caja sorpresa Que es Tío A ver si me interesa Más una caja sorpresa Son 35 euros Pero claro ¿Qué te trae? Colección para cocinar Mystery Surprise Outlet Travel to Japan Mystery Surprise Surprise Japan Shop Premium Bebidas Bebidas Sushi Ojo Ojo Para hacer sushi Hacemos sushi en directo Hacemos sushi en directo Ojo No es mala A ver ¿Esto qué trae? Outlet Japan Cállate Ah pero entonces no sorpresa Coca-Cola cero Mierda Pese de bambú y pomelo Mierda Salsa japonesa Nah Salsa 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 Chocolate Bombones No ¿Qué hay en el carro? Hay patatas picantes Patatas de manzana Y galletas Del tirón Voy a pedirlo Voy a pedirlo mi gente Se viene Directo Probando Absoluta mierda Seguramente añada más Seguramente añada más Pero por ahora Se va a quedar así La verdad Bueno Lo pido Pille una mystery box No sé tío Es que me gusta más seleccionar las cosas Porque en el mystery box por ejemplo Aparece como Coca-Cola de mierda No sé ¿Qué veis ustedes mejor? Que pille una mystery box De esta como se llame O Que lo seleccione Decirme Por cierto Directo A lo mejor esta tarde A lo mejor no Seguramente esta tarde Haya directo Maestro Lees muy poco el chat Hagamos sushi en directo Y también de Naruto Del tirón Del tirón ¿Dónde quiero? ¿Qué dice aquí mi gente? Ese monster tiene pinta De ser exclusivo o algo así No hay monster exclusivo Hay monster exclusivo Que también me lo puedo pedir Aunque te digo una cosa El monster es Es tóxico Para tu salud Hijos de puta Tomáis los monsters Como si fuesen agua Que esta tarde Las dos Sí, claro Págamelo tú Mira Cuando la gente se suscriba Entonces Cuando hagan una promoción Happen Shop conmigo Entonces Mi gente Esta tarde A las seis Directo De Call of Duty Fornite Y puede que Rocket League Vamos a hacer una triada Quiero reaccionar Al trailer Del Call of Duty Que ha salido un trailer De Call of Duty Guapísimo Me han dicho Me han dicho por ahí Que ha salido un trailer Guapísimo De Call of Duty Y tengo que practicar antes Tengo que practicar antes Porque si no Evidentemente En el Call of Duty Nuevo Me van a reventar Así que Practicamos un poquito En directo Y nos vemos A la tarde ¿Vale? Y ya A partir de hoy Retomamos El horario normal De directo De lunes a jueves A las seis Lunes Jueves Así Suscribirse Y Vamos hablando Mi gente Nos vemos